¿Qué es la Alianza de la Alianza? La Alianza es un ejemplo ya hoy real de esta manera de trabajar, de esta manera de enfrentarse con la realidad. Creo que lo importante es que este proyecto demuestra cómo cuando los jóvenes reciben el apoyo que necesitan, responden desarrollando todas sus capacidades y todas sus potencialidades. ¿Qué es la Alianza de la Alianza? La Alianza de 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 la Alianza? Gracias a estas instituciones que nos dan la oportunidad de cambiar un poquito nuestra forma de laborar y de vivir. Iberdrola de una manera diferencial se pone a trabajar con nosotros entonces esto ha sido muy rico porque ya no trabajamos solamente con las empresas en que nos financian los programas sino que son alianzas de valor compartido cada uno da lo mejor de sí mismo Bienvenidos a Iberdrola Quiero utilizar este curso que se está brindando ahora la función Tomillo junto al trabajo de UNICEF e Iberdrola para poder desarrollarme en el ámbito laboral más que el hecho de poder tener un trabajo es una vía de mejorar nuestro mundo que es algo muy importante, es magnífico la verdad Tendrían que estar con esa orientación sur Normalmente sienten que por ser un trabajo pesado las mujeres no van a poder realizarlo pero no es así, aquí estoy Esta oportunidad es excelente Mi idea es coger estas herramientas que se me han dado y seguir avanzando por ahora este es el camino Os animo a que sigáis aprendiendo Tenéis un gran futuro delante Estáis en el sector bueno, en el momento bueno y creo que con el centro de formación adecuado para poder serlo Podéis contar con nosotros con Iberdrola para hoy y para vuestro futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!